Prendan los motores que nos vamos Aquí todos los días son de verano De lunes a lunes nunca paramos, yeah Ya está saliendo el sol, ven y préndete Esto es fácil, no me llames si tú andas con Lucy Andamos en Miami, en un yate Un poerito sano, no le pare Muchos de mí hablaron, muchos quichos caros Gracias a toda la gente mía nunca me dejaron Antes yo le oraba a Dios pa' comprarme un carro Ahora todo lo que yo tengo a ti te sale caro Pero no le paro, ando a mil, no me comparo Gracias a Dios por todos los blessings que se caen en diario Sin embargo no me canso, sigo dando palo Vamos a pegar un día de esto pa' salir del bar No te pongas triste, esto es un flow universal Hice lo que dijo Dios, no lo que quise De la maldad que dio me libre Y el respeto se gana manito, eso no se consigue Dale ven, te quiero ver goza y pasarla bien Vamos mira que caliente se ha puesto el weekend La temperatura en cien y el cuello frozen Ya estamos en otro nivel Yo visto a mi que lo está Prendan los motores que no vamos Aquí todos los días son de verano De luna a luna y nunca paramos, yeah Ya está saliendo el sol, ven y préndete Esto es fácil, no me llames si tú andas con Lucy Estamos en Miami, en un yate En Puerto Sano, no le pare Yo no vuelvo pa' atrás Cuello frío, me sento en Alaska Me dicen Tommy lo mucho que gastas Estamos arriba, me sento en la NASA Mama, de anoche me llama El acento dice Tommy, pero no como Montana Aunque el mundo es mío y de la primera dama Navegando por la Habana, yo ando con dos cubanas Y tú hablas de Jevita, digo cadenas Con mis piquetes, suprime la cartera Eso es caliente, la luna llena Con esos ojos que alumbran donde quieras Tommy, prendan los motores que no vamos Acá todos los días son de verano De luna a luna no paramos Aquí todos los santos somos sanos Prendan los motores que no vamos Aquí todos los días son de verano De luna a luna nunca paramos, yeah Ya está saliendo el sol, ven y préndete Esto es fácil, no me llames si tú andas con Lucy Estamos en Miami, en un yate Un poerito sano, no le pares Hello Bean, ya tú sabes quién es Junto con Tommy, es la única Aquí directamente desde el estado Debajo del sol, tenemos la sangre caliente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!